hola mis amigos buenas tardes aquí de regreso que vamos a realizar una mezcla de color rojo e hice una verde anteriormente pero así quedó manchadito pero miren vamos a usar este color rojo rojo rosa no sé qué color porque miren tiene estar como rojo y vamos a ver qué tonalidad nos da vamos a estar haciendo colecciones de colores pasteles y después van a ser de colores este colores a transparentes y este es blanco le vamos a poner blanco para que agarre un colorcito pastel le vamos a poner una cucharadita de acrílico transparente dos cucharaditas porque vamos a hacer tres cucharaditas porque vamos a hacer dos colecciones de colores así rositas y una de de blanco de acrílico blanco pero vamos a empezar por ésta por ésta acuérdense que terminamos la colección de verdes ahora vamos a hacer la colección de acrílico rosita acrílico rositas miren 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 ¡Gracias! Le vamos a echar más rosita porque lo queremos un tono más fuertecito. ¡Gracias! 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 Está quedando como un baby pink, un rosa bebé. ¡Ay! Me canso de la mano, ¿eh? Me canso de tanto estar dándole ahí, dándole. Vamos a hacer una muestrita para ver cómo quedó nuestro tono. Disculpen, pero pues se hace tiradero con todo esto, ¿verdad? Ustedes se entienden. Está quedando un tono muy bajito. ¡Gracias! 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 Un baby pink. Un baby pink. Ir. Un baby pink. ¡Quantain – eso 뿐%. Un č, nunca seré. Miren, un tono muy tierno, muy bajito. Así es como nos quedó esta mezclita. Es el primero de una siguiente colección que van a hacer en rosas, ¿ok? Gracias amigos por visitar mi canal y espero que les haya gustado esta combinación. Dios los bendiga.